¡Largaron el premio Slingerlands! Salen muy juntas las competidoras, trata de hacer la delantera rápidamente por el lado exterior de la pista el 8, Calatarida. Estira pequeñas ventajas sobre el 9, India Sheet. La tercera ubicación viene corriendo por el lado interior de la pista el 1, Alma Vasca. Cuarta ubicación para el 7, Reina Casada. Descontada los primeros metros de la prueba, comanda las acciones el 8, Calatarida. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Reina Casada. La tercera ubicación viene corriendo el 9, India Sheet. Cuarta por dentro lo hace el 1, Alma Vasca. Viene ganando terreno abierto el 4, Moivor Moon. Más atrás viene corriendo el 2, Miss Lea. Pasaron los 400 iniciales en 26.05, no hay variantes. Siempre con el 8, Calatarida, que enseña el camino. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el 7, Reina Casada. La tercera ubicación lo viene haciendo abierta el 9, India Sheet. Cuarta ubicación lo hace el 1, Alma Vasca. Viene ganando terreno abierto el 6, Night of Candy. Más atrás vienen corriendo en línea el 4, Moivor Moon. Con el 2, Milea cierra la marcha el 5, Chantelie. Los 800 iniciales en 50 a 10, no hay variantes. Siempre el 8, marcando el camino. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 9, India Sheet. La tercera ubicación lo hace por el lado exterior de la pista el 1, Alma Vasca. Más atrás viene corriendo el 7, Reina Casada. En línea con el 6, Night of Candy. Las participantes de la decimocuarta carrera, Premios Lingerlands, vuelcan el godo. Van a hacer el ingreso a la recta final. Último 600 metros de carrera. Intenta la disparada el 8, Calatarida. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, Reina Casada. La tercera ubicación viene corriendo el 9, India Sheet. Y viene atropellando abierta en larga carga el número 1, Alma Vasca. Último 400 metros de carrera. Siempre con el 8, Calatarida en la delantera. Estira tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, India Sheet. La tercera ubicación viene corriendo el 7, Reina Casada. Y viene atropellando abierta el 2, Milea. Último 150 metros de carrera. Siempre con el 8, Calatarida en la delantera. Estira cuatro cuerpos de ventaja sobre el 9, India Sheet. Pocos metros para el disco. Uniendo extremos de punta a punta se impone el 8, Calatarida. Estira tres cuerpos y medio de ventaja sobre el 9, India Sheet. Y cruzaron el disco.